El total de la participación fue de 255.707 participantes de la comunidad universitaria, en donde hubo 162.444, que representa un 63.5% para Claudia Sheinbaum, 21.845, que representa el 8.5% de la participación para Xochitl Gálvez, y 59.128, que representa el 23.1% para Jorge Maírez. Dando un total, ah no, me faltan los nulos, los nulos fueron 12.290, que son el 4.8% de la participación, y pues en total del 100% que fueron 255.707 personas de la comunidad universitaria. Ayer se hizo un simulacro de votación en muchísimas universidades del país, y ahí pues el resultado es alrededor de, o más del 60% para nosotros, y lo que llama la atención también es que el candidato Maírez queda en segundo lugar, que hay una identidad de las y los jóvenes con el proyecto de la cuarta transformación. ¿Sabes? Digo, habrá que ver quién participó, digo, nuevamente, yo no conozco el candidato. ¿Hay algún candidato a la universidad? Son miles de estudiantes los que participaron, que además, algo que les había comentado, y que platicábamos varias veces, fue un simulacro hecho en universidades públicas, pues eso demuestra una tendencia irreversible, una tendencia que cada vez es más clara, en la que la elección se fue configurando entre una opción, que es la continuidad del actual gobierno, y la opción que representamos nosotros, que es de futuro, de evolución y de una nueva visión de país para mí.